Hola, soy Norisa Turín Mesa, coordinadora de la Escuela Académico Profesional de Administración. Soy licenciada en Administración de Empresas, magíster en Administración Estratégica y doctorando en Administración. Te doy la bienvenida a este espacio donde vas a encontrar buenas prácticas y experiencias de otros compañeros que te pueden ser útiles como referencia para tus actividades académicas. Podrás revisar trabajos de distintas asignaturas, de diferentes periodos y de diferentes docentes. Te invito a hacer uso de estos recursos y fortalecer tu proceso de aprendizaje. ¡Éxitos!